Porque la oportunidad para que la comunidad conozca tres gestiones que los directivos y el colegio debe tener es la gestión administrativa y financiera que conozca los recursos, que ingresos y que egresos tuvo el colegio, la gestión académica y la gestión directiva. Pues le estoy mostrando a toda la comunidad invitada todas las gestiones que estamos realizando, los gastos que estamos realizando para que haya transparencia frente a la comunidad en el manejo de los recursos. ¿Cuál es el proceso que se ha llevado a cabo la institución educativa en el manejo de todo esto? Bueno, en el manejo de los recursos ya la comunidad lo sabe que tiene que haber un consejo directivo que conozca los ingresos del colegio y ellos aprueben las diferentes inversiones que hayan que hacer frente a la necesidad de las sedes. Conocen también los contratos de arrendamiento que hay en los colegios de modo que tienen claridad frente a los ingresos que tiene el colegio. Y las necesidades pues están allí en la medida que podemos suplirla en mantenimiento de infraestructura educativa, en mobiliario, en compra de equipo, en tecnología, en manejo de polisombrado en día que nos está pidiendo la comunidad. Estamos pretos para dar la solución a la comunidad.